bueno vamos a continuar con nuestro estudio de hebreos y antes de que continúe yo quiero tomar unos momentos para que tengamos en cuenta que todo lo que está escribiéndose aquí es algo para los primeros creyentes en cristo que eran judíos tal cual como el señor era judío y porque se escribió esta carta a los a los a los creyentes judíos porque igual que nos puede pasar ahora podemos tener mucho conocimiento podemos saber muchas cosas del señor y no necesariamente no necesariamente creerlas en el corazón hacerlas nuestras en nuestro corazón por esa razón es que es tan importante esta carta y por eso lo que estamos haciendo voy a detenerme un momento porque quiero hacer una reflexión antes con el grupo listos entonces lo que vamos a hacer es volver a el primer versículo que habíamos visto la semana el último versículo que vimos la semana pasada pero que es el primero para esta semana porque tiene la palabra clave de todo lo que sigue en adelante tiene la palabra clave de todo lo que sigue en adelante y la palabra clave es fiador por tanto jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior la palabra es muy superior porque está diciendo esto porque es esto está diciendo que antes estaba diciendo que tenemos una esperanza superior una esperanza inmensa una esperanza que no puede medirse una esperanza viva una esperanza eterna y luego dice que eso es según el orden de melquisedec y por lo tanto sigue siendo perpetua y bajo un sacerdocio pero cuando llega al versículo 22 la palabra cambia la palabra cambia de esperanza a fiador la palabra fiador es nuestra misma palabra fiador que significa alguien que ha puesto algo como garantía de que lo que va a pasar o lo que se va a hacer o lo que se va a entregar es pone su propia vida o pone sus propios bienes o pone todo lo que tenga que ser con tal de que sea y rinde como garante de algo entonces lo que está diciendo es que el señor jesús y a mí me parece muy importante que lo entendamos jesús no jesús el cristo no cristo jesús no el hijo de dios no no el garante el garante es jesús hay que tener eso en cuenta el garante del pacto nuevo y superior al anterior es jesús todo lo que vamos a ver hoy es porque él es el fiador porque él hoy es el garante de este nuevo pacto miremos el siguiente versículo el 23 y 24 dice a la verdad muchos fueron hechos sacerdotes porque debido a la muerte no podían permanecer entonces murió un sacerdote colocaba un sacerdote murió un sacerdote colocaba un sacerdote porque no podían permanecer pero este o sea está hablando del que es garante del pacto o sea está hablando de jesús porque permanece para siempre entonces su sacerdocio es un sacerdocio perpetuo su sacerdocio es un sacerdocio perpetuo esta es la parte que es importantísima porque esta es la garantía la garantía miren bien del pacto superior el hecho que él sea un sacerdote perpetuo garantiza que el pacto es un pacto superior y se va a cumplir este jesús permanece para siempre a diferencia jesús el hombre permanece para siempre a diferencia de los demás sacerdotes que morían y morían así que el sacerdote de el sacerdocio de jesús es un sacerdocio a la manera de melquisedec y por ser a la manera de melquisedec es un sacerdocio perfecto de eso es lo que está hablando ok versículo 25 por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a dios puesto que vive para siempre para interceder por ellos entonces a partir de aquí vamos a ver tres cosas que hacen que el sacerdocio de jesús y la garantía del nuevo pacto sea real no solamente debemos saberlo sino debemos colocarlo en nuestro corazón entenderlo en nuestro corazón comprenderlo la primera cosa que debemos tener presente es que este pacto es a perpetuidad porque el garante es perpetuo como sabemos que el garante es perpetuo porque el versículo dice muy claramente el versículo dice muy claramente que él vive para siempre jesús resucitó para vivir para siempre en el cielo no está solamente el hijo de dios que había antes de que él viniera a la tierra no ahora en el cielo jesús vive para siempre el pacto está garantizado porque nosotros sabemos que jesús vive para siempre vive para siempre esa forma el hecho de que él viva para siempre a nosotros nos garantiza una salvación completa no es solamente una salvación por el que estamos aquí o mientras recibimos a cristo y mientras estamos en él o mientras obedecemos a cristo no es una salvación eterna y completa es perfecta nuestra salvación es una salvación que durará hasta la eternidad y es garantizado porque jesús vive para siempre primera característica de esa garantía es que la misma el mismo que la garantiza es perpetuo tiene perpetuidad la tienen anotada perpetuidad la segunda característica porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente puro apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos la segunda característica de por qué jesús es el garante y es un garante eterno de un pacto superior de una esperanza superior y de un pacto que es por los siglos de los siglos es que jesús es el idóneo la idoneidad el primero es perpetuidad pero el segundo es idoneidad tal sumo sacerdote no es cualquier sacerdote tal jesús fue y escuchen esto nuevamente jesús el hombre jesús el hombre es lo que está diciendo aquí era el fue el único idóneo en la tierra para que pudiera garantizar por la eternidad el pacto nuevo qué cosa impresionante e importante para nosotros revisemos sus características primero las personales él era santo la palabra santo significa el absolutamente recto el correcto no había nada que él no hiciera que no fuera correcto intrínsecamente él era recto él era melky se deja el rey de justicia él era justo recto no para izquierda no para derecha absolutamente recta fue su vida segunda característica inocente significa sin un solo trazo de maldad nunca jamás en nuestra mente se cruce el hecho de que jesús como hombre tuvo algún rasgo de maldad porque es imposible que conviviera algún rastro de maldad en la bondad intrínseca del hijo de dios hecho hombre ontológicamente sería absurdo ok así que no solamente era que su vida era recta su actuar era recto sino que además no había trazas de maldad en él sin maldad en él tercera característica puro significa no hay contaminación en él o sea a él no podía ser entrada nada ninguna cosa que fuera contaminada estas tres cosas establecen el carácter de cristo las características de él como persona recto sin maldad y sin que nada externo pudiera causar maldad o desviar su rectitud nada sin contaminación entonces las características como persona lo califican como idóneo la siguiente característica tiene que ver bien miren bien esta expresión porque nosotros lo que vimos del señor jesús era que andaba con pecadores vino a este mundo para vivir con pecadores entonces qué significa esto lo de apartado de los pecadores eso tiene que ver con el salmo uno perdón con proverbios uno no caminaba en los caminos de los pecadores significa que cuando había algo que los pecadores querían que él hiciera él decía no recuerdan cuántas veces fue tentado a ser rey y le dijo no recuerdan cuántas veces lo trataron de llevar a que él hiciera cosas que no estaban bien como por ejemplo las tentaciones del diablo en el desierto y él le dijo no cualquier otro lo hubiera hecho pero él dijo no no solamente por el carácter de él como persona sino por su voluntad él se apartó del camino de los pecadores supremamente importante porque nosotros hemos vimos el jueves muchísimas veces hablamos de somos humanos y nos nos cómo era la palabra que dijo ruchi nos negociamos nuestro pecado como si pudiéramos engañar a dios realmente nos engañamos a nosotros nos excusamos pero el señor jesús no no solamente por su carácter sino por su voluntad él decidió no vivir en camino de pecadores se apartó y lo vemos muchas veces diciendo y se apartó jesús ahora se apartó de ellos pasó por en medio de ellos le dijo a satanás vete aquí esa idoneidad para vivir y para ejercer su voluntad como hombre de no voy a vivir con los pecadores en camino de pecadores estableció para dios la característica suprema de exaltación ese mismo hombre con ese carácter y esa voluntad totalmente determinados para dios fue exaltado por dios más allá de lo que nosotros podamos entender en la creación necesitamos entender que jesús jesús hombre como hombre fue llevado a una exaltación por encima de los cielos lo cual significa a la exaltación de dios porque no hay nadie más por encima de los cielos que dios fue exaltado fue llevado hoy él el jesús hombre está exaltado más allá de los cielos ahora bien eso es importantísimo para nosotros como fue para los judíos del tiempo en que fue escrito hebreos porque nos convenía tener a alguien como él el sumo sacerdote era el líder de todos los otros sacerdotes todos los sacerdotes copiaban lo que el sumo sacerdote hacía porque era el ejemplo visible del sacerdocio para nosotros el ejemplo visible del sacerdocio es el señor jesús y escúchenme esto no el hijo de dios no dios no el cristo no el mesías es jesús el hombre es nuestro referente como sacerdotes en esta tierra así que el carácter que nosotros debemos empezar a entender que dios está moldeando en nosotros es un carácter y ahora quiero que lo veamos de nuevo quiero que lo veamos de nuevo pero ahora aplicado a nosotros viendo al señor jesús como debe ser nuestra vida primero debemos ser santos debemos vivir rectamente andar rectamente no es negociable andar recto no es negociable y cuando no andemos recto simplemente decimos pecados no es el problema aceptémoslo porque no hay ninguna otra forma en la cual podamos arrepentirnos de un pecado si nosotros no reconocemos que hemos pecado entonces seamos rectos no solamente rectos debemos ser sin maldad no estemos haciendo eso de meternos en la cabeza de fulanito me lo hizo ahora verá rencores no malas cosas en nuestra mente no malas cosas en nuestro corazón no guardar cosas no hablar mal no estar con personas para hablar mal de otros no no es no yo decido vivir sin maldad sin maldad sin algo que me manche mi corazón la siguiente sin contaminación este es difícil para nosotros pero es importantísima es que van a venir a tratar de quitarnos de la rectitud y de la santidad y de la sin maldad van a venir a tratar de quitarnos de ahí y llevarnos precisamente precisamente hacia la maldad no nos dejemos contaminar estemos prestos a mirar la contaminación y decirle a la contaminación no no voy a dejar que eso entre en mi carácter pero es que todos lo hacen así no voy a dejar que entre en mi carácter no es no la siguiente no caminamos con los pecadores podemos estar inmersos en todos los con todas las personas que son pecaminosas pero no hacemos lo que las personas pecaminosas hacen necesitamos aprender a vivir en lo en el camino en la forma del señor y esto es una cuestión de voluntad cualquiera que camine por camino de pecadores va a caer contaminado y la contaminación le va a quitar la pureza de su corazón y va a hacer que se desvíe del camino de Dios no le ponga corta pisa al cuento cualquiera que se mete donde no debe meterse y no huye de la maldad de los pecadores les aseguro no nos aseguro vamos a caer punto somos débiles por eso necesitamos a alguien que nos convenía para que nos mostrara cómo era vivir sin esa contaminación sin esa contaminación y tranquilos un día el señor nos exaltará tal cual como él y como dice la palabra de Dios reinaremos con él porque vivimos con él estamos idoneidad primero él es el garante de un mejor pacto porque él es perpetuo él tiene una perpetuidad como parte de su garantía pero la segunda parte de la garantía es su idoneidad para ser garantía para ser garante y para además ser ejemplo de nosotros que también debemos vivir esa garantía de idoneidad hay una tercera versículo 27 él no tiene él no tiene cada día ese verbo tiene en qué en qué tiempo está conjugado presente 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 continuo presente él no tiene cada día la necesidad como los otros sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo por qué razón no tiene porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo la garantía es que él es la garantía él se ofreció a sí mismo y esa es la tercera de las características del garante integralidad que significa eso de integralidad significa que él lo hizo una vez y para siempre fue totalmente integral escuchen la palabra es integralidad no integridad integralidad fue hecha una vez y para siempre una vez y para siempre una vez y para siempre no tiene que hacerlo varias veces está hecho y fue hecho y fue hecho para siempre por esa razón y porque fue integral no solamente porque fue perpetuo no solamente porque fue idóneo y no solamente porque fue perdón ni fue perpetuo ni fue idóneo sino también porque fue integral es que este es una garantía absoluta una garantía absoluta del nuevo pacto que es superior al pacto anterior lo que lo hace garantía es el hecho de que el señor Jesús es sacerdote y sumo sacerdote para siempre según el orden de melquisedecos porque él es un sacerdote perpetuo es un sacerdote idóneo y es un sacerdote integral él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre por los pecados de todos nosotros no quedó ni uno solo que no fuera pagado una vez y para siempre ok ahí como la ven creen que el señor Jesús es garantía total totalmente totalmente también creen realmente que Jesús es garantía porque les digo una cosa si hay alguien que es comerciante son los judíos y el señor de hebreos les explica a los comerciantes judíos tres cosas que son una garantía máxima y total de que el pacto se va a cumplir es un pacto un pacto eterno perpetuo es un pacto hecho por alguien idóneo pero además es un pacto integral no hay nada que haya quedado por fuera que no garantice el pacto wow ok volvamos ¿cuál es la consecuencia lógica? bueno la ley constituye como sumos sacerdotes a los hombres que van a morir pues son débiles pero al tener estas tres cosas la palabra del juramento del padre que es posterior es superior a cualquier ley constituyó escuchen la palabra constituyó al hijo oigan esto está interesante esto está interesante por si alguien duda de que Jesús es el hijo de Dios escuchen el juramento del padre celestial constituyó a Jesús del que estaba hablando en los versículos anteriores es el hijo lo hizo perfecto para siempre esa es la consecuencia lógica de lo que se ha dicho antes que el padre constituya al hijo él al haber sido perfeccionado recuerdan cómo fue perfeccionado el señor alguien recuerda cómo fue perfeccionado el señor no voy a pasar de aquí esta que no me diga es más voy a parar aquí perdón exactamente es la obediencia porque por lo que padeció aprendió la obediencia y la obediencia se me cortó entonces perdón que qué la obediencia lo llevó a la cruz y en esa en esa cruz él perfeccionó su sumo sacerdocio al morir por nosotros una vez y para siempre así que por eso la consecuencia lógica era que Dios padre constituyera a su hijo Jesús el hombre fue constituido el hijo perfecto para siempre esa es la consecuencia ahora si nosotros vamos un poquito más allá en el capítulo 8 vamos a entender ahora si el sacerdocio no vamos a entender vamos a resumir el sacerdocio perpetuo que garantiza el pacto perpetuo al cual nosotros fuimos llamados al nuevo testamento al que fuimos llamados capítulo 8 versículo 1 en resumen lo que venimos diciendo es esto tenemos tal no me le quiten esa partícula tal sumo sacerdocio yo la fui a revisar si esa partícula estaba ahí sí dice no es cualquier no es cualquier sumo sacerdocio es tal sumo sacerdocio sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el señor y no un tabernáculo que levantó el hombre esto es el sacerdocio perpetuo del que habla cuando dice que es el orden de Melquisedec no es cualquier sumo sacerdote como el sacerdocio arónico no es un sumo sacerdocio un sacerdocio perpetuo que voy a ponerlo perdón se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos escuchen bien eso no es el trono de la majestad del cielo no en los cielos también lo revisé y miren bien esto es una cosa interesante quiero que vean que vean en este versículo perdón en este el padre constituye al hijo pero en el siguiente versículo en el siguiente versículo quien se sienta el hijo el hijo Dios el padre no le dice ven siéntate aquí no 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 yo terminé si fuera Jesús yo terminé la obra que me diste que hiciese consumado es así que vengo porque tú me has constituido como el sumo sacerdote pero como ya yo terminé la obra por una vez y para siempre me siento pero no me siento en cualquier parte del trono a la diestra del trono de la majestad la diestra es el poder de Dios lo cual lo establece como aquel que ahora reina no no hay nadie más que reine no hay nadie más con corona en el cielo hay solo uno que está sentado a la diestra de la majestad perdón en el trono de la majestad de Dios en los cielos pero que gobierna sobre todo lo que existe porque aunque esté en los cielos el trono porque aunque los cielos son el trono de Dios él es rey para todo porque fue constituido rey así que este sacerdocio perpetuo tiene como primera como primera labor reinar primera labor reinar tiene todo el poder nadie más tiene el poder en los cielos y en la tierra que él no existe nada en ninguna parte de ninguna de ninguno de los mundos ahora la palabra de moda el multiverso que no esté superitada a la autoridad que tiene el hijo Jesús en el trono de la majestad de Dios el sacerdocio perpetuo empieza por quien es él él es el rey hoy es el rey tenemos tal sumo sacerdote no tendremos no tuvimos tenemos y ese sumo sacerdote ese tal sumo sacerdote está sentado a la diestra del trono de la majestad tú crees eso porque si eso no es una realidad en tu vida no puedes entender que estás en el pacto que él firmó él garantiza con su autoridad como rey tremendo pero hay otra segunda parte en ese sacerdocio perpetuo y esta palabra es una palabra yo quería yo quería así como wow dice él es el ministro del lugar santísimo recuerdan algo sobre el lugar santísimo sí claro donde hacían las ofrendas en el tabernáculo sí que era el lugar santísimo donde estaba Dios donde estaba no Dios la presencia la presencia exactamente una vez al año el sumo sacerdote entraba una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y Dios manifestaba su presencia si es que el sumo sacerdote estaba limpio pero aquí dice que él no solamente se sentó sino que además es el ministro el ministro del lugar santísimo no un ministro es el ministro del lugar santísimo o sea que cuando dice que está la diestra del trono de la majestad en el en la diestra en perdón en la siniestra del señor está Dios el padre por ser el ministro está siempre y permanentemente en la presencia de Dios el padre o sea que él está en el lugar tabernáculo del señor no uno que levantó un hombre sino uno que es el del señor el que está en los cielos el verdadero tabernáculo el verdadero sitio de residencia de Dios y él es el ministro él es el ministro es el sacerdote eterno del tabernáculo que levantó el señor y no el hombre esto es súper 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 importante porque todavía hoy los cristianos estábamos llorando llorando para que volviéramos otra vez a los templos para poder tener la comunión de los hermanos perdón la comunión de los hermanos se logra en los templos hechos por los hombres eso es no haber entendido eso es no haber entendido el sacerdocio perpetuo del señor jesús no importa dónde estemos ni cómo estemos siempre y cuando estemos reunidos reunidos unidos nuevamente en torno al señor es el templo porque el templo somos nosotros no construido por hombres esto fue construido por dios y si no lean porque creen ustedes que nosotros nos oponemos al aborto porque es que cada vez que un bebé es hecho bebé en el momento de la concepción embrionaria se convierte en un posible templo del espíritu santo y las personas diciendo que pueden matar a un bebé están diciendo que pueden destruir el templo y ellos lo que les dice es perdón el templo no puede ser destruido yo estoy sentado y ustedes son escúchenme nosotros somos el templo del dios bendito no podemos ser destruidos somos el tabernáculo que el señor levantó por esa razón es que se nos exige escuchen bien una exigencia amorosa de ser santos puros de ser inocentes rectos sin maldad sin contaminación porque somos templo somos templo no vamos a llevar al templo los pecados de los pecadores al contrario debemos llevar la santidad del templo a los pecadores que andan en camino de pecadores eso es lo que significa el sacerdocio eso es lo que significa Jesús en nuestra vida como hombre el señor Jesús cumplió todas las exigencias para ser garante del nuevo pacto pero hoy hoy sentado en la diestra del trono de la majestad es el garante de que nosotros podemos vivir un sacerdocio santo para Dios no se equivoquen perdón no nos equivoquemos no solamente fuimos salvados para vivir en el cielo fuimos salvados para salvar fuimos salvados para vivir una vida como la del señor Jesús con un carácter y con una voluntad dispuesta para aquel que está sentado en el trono y con la absoluta garantía de que tenemos el poder para hacerlo porque el mismo espíritu que guió a Jesús para llegar a ser el garante que fue es el mismo espíritu que hoy habita en nosotros cuando el escritor de hebreos escribió esta carta para los judíos creyentes les estaba garantizando con su mesías que ellos eran que ellos eran suficiente para llevar el mensaje de la esperanza superior de la esperanza por encima de este mundo de la esperanza por encima de la ley a todos los demás en el mundo porque la garantía estaba sentada en el trono de la majestad la garantía está era el ministro en la presencia de aquel que es Dios es maravilloso realmente es maravilloso realmente el hecho de que Jesús es el rey y sacerdote del pacto eterno es la mayor garantía de que todos absolutamente todos nosotros vivimos en un nuevo pacto en un nuevo testamento ¿lo creen? sí señor amén amén ¿cómo les parece? se sienten como seguros como sienten que es garantizado el hecho de que ustedes y yo vamos a estar un día sentados en ese trono ustedes se sienten absolutamente convencidos de que no existe un solo pecado que nos pueda separar del amor de Dios ¿ustedes creen realmente que todos nuestros pecados fueron llevados a esa cruz hace dos mil años? ¿realmente creen que nosotros podemos vivir una vida santa o sea totalmente enfocada en aquel que está sentado en el trono mirándolo a él vivir ¿creen que podemos vivir esa vida en serio que esto es real para nosotros vivirlo? porque el nuevo pacto si el nuevo pacto no es una realidad en mi vida jamás desarrollaré el carácter de Cristo y mucho menos tendré su voluntad para vivir fuera del camino de los pecadores por eso es tan importante en el libro de Hebreos que estas cosas quedarán perfectamente establecidas nosotros tenemos un sumo sacerdote pero eso nos convierte a nosotros en sacerdotes que miramos al sumo sacerdote como vivir sacerdotalmente y esa bondad no es soslayable por ninguno de nosotros ok todo suyo si si lo creo y y esa parte que si yo creo que voy a estar un día allá en su presencia a veces nuestra mente no alcanza a imaginar eso o la mía no no lo alcanzo a imaginar pero si lo creo lo que dijiste ahorita si lo creo lo más importante creerlo es vivirlo porque lo puedo creer pero lo vivo es vivo en mí ese deseo de de caminar como él de seguir ese ejemplo ahí es donde pienso que realmente fallamos pecamos pero a veces lo hacemos perdónenme como deliberadamente porque lo sabemos y y la embarramos ahí metemos la de caminar que no no la creemos no no la dimensionamos de esa forma tan 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 grande o como tú lo has dicho verdad no la no las alcanzamos a dimensión todavía nos damos riesgo por una esposa saben que en realidad no debiera vale nena termina termina no que no no debiéramos no debiéramos ser así no el arrepentimiento total saben que que nosotros a veces no 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 mencionamos lo que somos ustedes piensen piensen bien en esto oramos por violeta voy a poner un ejemplo muy muy reciente oramos por violeta ustedes creen que fueron solamente palabras les digo absolutamente que el señor jesús estaba orando con nosotros delante del padre con un ministro diciéndole mira violeta esto no es mentira y tampoco es una ilusión o una cosa esotérica no no esto es una verdad necesitamos entender que esto es una verdad que cada vez que nosotros decimos padre no hay velo no hay velo cuando nosotros cuando nosotros intercedemos por alguien no hay velo no existe velo nosotros estamos en la presencia de dios y estamos hablando con él no son simplemente palabras y no es simplemente decir en el nombre del señor jesús no no esto tiene que ver con la vida tiene que ver con el hecho de que es una realidad que dios va a hacer su voluntad y la única cosa que nosotros estamos es expectantes a ver la maravilla que dios quiere hacer dios el señor jesús cuando era estuvo en la tierra jamás dudó de que su padre iba a hacer algo yo sé que tú me escuchas él no había ni un rastro pero ni un rastro de duda así claro que se quebrantó era un hombre tenía dolor claro le dolía ver a al hijo de esta muchacha muriendo claro le dolió ver a ese muchacho que no quería cumplir que no quería seguirlo claro le dolió ver morir a la muerte de lázaro claro todo eso dolió pero eso no quería decir que él perdió el hecho de que él sabía que Dios lo escuchaba pues nosotros tenemos esa misma escucha hoy tú puedes decir tan tranquilamente como el señor jesús dice en ese momento padre yo sé que tú me estás escuchando yo sé que estás aquí que lo que te estoy diciendo para ti es tan importante que me estás parando bolas no estás mirando celular y es que lo que pasa es que es que no 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 así es tanto lo que no dimensionamos que cuando nosotros pedimos creemos que los problemas de nosotros aunque para nosotros sean grandes para Dios deben ser una cosita y de nada y que está más pendiente de otras cosas superiores que están pasando en el mundo pero mi problema que es tan pequeño delante de él pues eso es lo que nosotros creemos y entonces no no logramos esa dimensión de que somos tan importantes cada uno para él como lo es el problemón que tengan las naciones todas unidas de verdad que hay algo oiga usted sabe una cosa nosotros dale gusto no no si 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 dale me estaba aprendiendo iba a decir algo simplemente dale 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 que nosotros nosotros debido a que también no tenemos una relación real con dios una relación constante sino como una relación de padre hijo que chao mi hijo bueno vamos por la noche ah bueno la noche ah bueno mi hijo hasta mañana entonces tenemos tenemos una relación tan simple que aprendemos a ser independientes cuando una persona aprende a tener una relación uno es dependiente de la si uno 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 es muy dependiente de la otra persona cuando no hay una relación no se es dependiente sino independiente así se ayuda con la persona saben que esta mañana es lo que nos pasa con dios ok miren esta mañana estaba pensando en eso de cuando nosotros decimos padre y lo que estaba diciendo Maribel y también Gustavo de que nosotros no dimensionamos no no que no dimensionemos es que no tenemos una relación que sea real o que para nuestra mente sea real esta mañana estaba bañándome y todos los días me pasa lo mismo en la en en el sifón quedaron unos cabellos todos los días pasa lo mismo entonces yo recogí los cabellos pues para que no se tape y de pronto pensé una cosa mentira yo no pensé a la final fue que me desoplaron me dijeron yo tengo contado cuántos cabellos están en ese sifón y son tuyos tú sabes cuántos son no no yo sí sé mis hermanos así de importantes somos nosotros el que está sentado en el trono sabe exactamente cuántos cabellos míos había en el sifón y si eso que a nosotros ni nos preocupa es algo que dios tiene la cuenta pueden estar seguros que hasta cuando nos duele una uña el señor está ahí así de clarito me lo mostró hey quería saber cuánto cuánto tú me preocupas yo sé cuántos cabellos tiene ahí en el sifón ok voy a dejar de grabar ah él m pesticide así ah o o o o o